El tiburón ballena es una especie que se ha convertido en uno de los principales productos turísticos para destinos como Holbox e Isla Mujeres, y que por lo tanto requiere de un gran cuidado para no ponerla en riesgo, reconoció Bernardo Cuetorriestras, secretario de turismo de Quintana Roo. En el marco del Día Internacional del Tiburón Ballena, que se celebra este 30 de agosto, se hizo énfasis de la importancia de esta especie, no solo para la derrame económica que se puede generar en el Caribe mexicano, sino para mantener los ciclos de ecosistemas como las costas quintanarroenses, espacio al que llega cada año entre mayo y septiembre, tratándose del pez más grande del mundo. Es una temporada concreta entre mayo y septiembre, cuando se realizan estos tours y que generan una importante derrame económica a través de paquetes turísticos, que permiten además mantener buenos precios debido a que hay control para evitar daños a la especie. Uno de los retos principales con este producto en especial, enfatizó el funcionario, ha sido mantener un trabajo muy puntual para cuidar la manera en la que se ofrecen estos tours para respetar el ecosistema de la especie que año con año visita las costas del Caribe mexicano y que el turismo, tanto nacional como internacional, pueda maravillarse por lo que representa nadar con uno de los animales más grandes existentes. Cada año, desafortunadamente, surgen denuncias de embarcaciones piratas que ofrecen estas visitas al tiburón, pero no cuentan con los permisos y, por lo tanto, con los protocolos de seguridad necesarios, lo que pone en riesgo el futuro de la especie. De allí que desde la autoridad se hagan trabajos constantes de supervisión en conjunto con las cooperativas para tratar de erradicar estas situaciones. Para Notivisión, Israel Espinosa